Hoy platicaremos que ocurrió lo lamentable, pues un juez concedió un amparo a Emilio Lozoya para evitar que lo detengan, pero veremos cuáles son los efectos, te diremos las razones por qué creemos que le va a servir de poco o prácticamente nada. Abordaremos la interesante y espinosa publicación o señalamiento del abogado, quien dijo que en este país durante el gobierno de Peña Nieto no se movía una hoja si no la sabía Enrique Peña Nieto, por lo tanto veremos si la estrategia legal va a ser para embarrar a Peña Nieto. También veremos el curioso momento en el que Ciro Gómez Leiva defendía y apoyaba a Emilio Lozoya contra López Obrador y que con todo esto quedó como una taruga. Haremos un recuento de las diversas reacciones en redes sociales y por supuesto también te daremos nuestra espinosa conclusión. Bienvenidos al No Pal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos jueza con sede Amparo a Lozoya. Lamentablemente el Poder Judicial continúa protegiendo a criminales. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia No Pal Time? El día de hoy estamos desde la Ciudad de México porque acudimos a la conferencia mañanera. Lamentablemente no nos tocó preguntar, pero eso sí, ahí andábamos tuiteando, tomando foto, tomando nota de lo ocurrido para traerles estos espinosos videos. También les platico que hicimos una interesante entrevista con Paco Ignacio Taibo. Espérenla, yo creo que el día de hoy vamos a publicarla. Hace ratito nos lanzamos y quedó muy buena. Ya lo verán. Pero hoy, yéndonos directamente al grano, vale la pena abordar este tema que a muchas personas nos pone tristes, nos pone enojados, porque vemos cómo muchos de estos políticos que encajaron el colmillo en nuestro país cuando tuvieron la oportunidad, y hablo claramente de Emilio Lozoya, de Peña Nieto y Gavilla, de delincuentes. Hoy en día vemos que están enfrentando la justicia y están ahora sí que como gata boca arriba intentándose defender. Pero, ¿cuál es la nota publicada? ¿Cuáles son las reacciones? Vamos directamente y tenemos que publicó el diario de Yucatán y con la nota titulada, juez concede amparo a Emilio Lozoya y frenan órdenes de arresto. Y dice la siguiente nota, un juez federal frenó al menos de modo temporal cualquier orden de captura en contra de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos. En el amparo que promovió la defensa de Lozoya contra una posible captura, el juez octavo de distrito de amparo en materia penal concedió la suspensión provisional para evitar que aprendan al exfuncionario. Mucho ojo familia, debemos estar conscientes que este tipo de amparos son como los que llaman buscapies o buscador. ¿Qué significa esto? No perdamos de vista el siguiente párrafo, el cual menciona. El amparo es conocido como buscador y desde ayer el abogado Javier Coelho informó que lo tramitó tras difundirse que la Fiscalía General de la República consiguió órdenes de captura contra Lozoya y Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México S.A. por lavados de dinero, cohecho y defraudación fiscal. Por lo tanto, esta suspensión para evitar que Emilio Lozoya pise la cárcel va a prevalecer hasta que el juez celebre la audiencia incidental, que está prevista para el próximo 4 de junio, en la que se definirá si se le va a conceder de manera definitiva o no. Esto último depende de la existencia de la orden de captura y que la misma incluya algún delito que merezca prisión preventiva de oficio. Ayer detuvieron a Ancira en la isla de Mallorca, España, por lo que el gobierno mexicano cuenta con 40 días para iniciar formalmente su extradición. Anoche elementos de la Policía Federal Ministerial acudieron a la residencia de Lozoya para ejecutar, un cateo para intentar aprenderlo, pero no lo encontraron ahí. No, ¿y cómo lo iban a encontrar? Ya me imagino a Emilio Lozoya. Ha de andar ahí, si no es en Guatemala, siguiendo la estrategia del marranillo Javier Duarte, ¿se acuerdan? O no sé si ande por ahí en alguna sierra. Hay como mero mafioso al estilacho que estaba acostumbrado a cometer sus ilícitos. ¿Saben familia? Me pone de coraje peor que fiera panzona, ver cuál es el historial turbio y la cola larga que tiene esta misma juez que ha protegido a Emilio Lozoya. Y ojo, no solo en este caso que les estoy señalando, sino también tiene algunas otras cosas que debería de aclarar y se le debería de investigar por parte del Poder Judicial. No debemos de perder de vista esta columna publicada por Ricardo Rafael en El Universal, quien señaló, hay de jueces a jueces. Luz María Ortega Tlapa se aseguró de que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, no sea procesado, a pesar de que el antiguo director de Odebrecht, Alberto Meneses, lo acusó de haber recibido cuatro millones de dólares para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto a cambio de futuros contratos. Sin embargo, esta juez, la juez del octavo distrito de amparo penal, prohibió sin determinar límite temporal que se aprenda o se investigue al exfuncionario, es decir, a Emilio Lozoya Austin. Otra cosa muy interesante que menciona Ricardo Rafael es esto. La argumentación jurídica de Ortega Tlapa es cuestionable porque su resolución obstaculiza la tarea de la justicia en uno de los casos más escandalosos y emblemáticos, no solo de México, sino de América Latina. Eso es algo muy cierto, es muy irónico, como en otros países sí se les está juzgando, sí hay incluso hasta expresidentes o presidentes en prisión y aquí ni siquiera peces gordos como secretarios o directores. Por lo tanto, concuerdo con Ricardo Rafael cuando señala, esta actuación de la juzgadora debe recibir toda la potencia de los reflectores públicos sin ingenuidades. ¿Cómo es que Ortega Tlapa decidió proteger a Lozoya Austin? ¿Qué razonamientos legales y extralegales influyeron? A lo mejor unos argumentos extralegales muy grandes. ¿Qué presiones o complicidades la llevaron a conceder este preciso amparo? ¿Por qué no quiso o no pudo rebelarse? ¿Por qué no logró dejar la política fuera de su juzgado? ¡Wow! ¡Interesantes preguntas! Otra de las cosas que pone en duda su calidad, su honorabilidad, su trayectoria es ver cómo le dio o le hizo algunos favorcitos al Chapo Guzmán para evitar que fuera extraditado. Ya sabemos que este asunto finalmente se litigó, pasó a otra instancia y por eso el Chapo sí logró ser extraditado y juzgado en Nueva York. Sin embargo, eso no quita que cuando estuvo en sus manos, esta juez sí hizo el favorzote o el parotote al Chapo Guzmán. Y esto no me lo saco a mi ronco pechurrelo. Vamos a la información y aquí tenemos esta nota publicada en Sin Embargo, la cual señala una juez federal concede un amparo a Joaquín el Chapo Guzmán en contra de una eventual extradición a Estados Unidos. Ojo, esta nota es del 24 de febrero de 2014, hace cinco añitos. Sin embargo, ahí ya estaba siendo de las suyas esta juez. Esta juez federal, Luz María Ortega Tlapa, concedió un amparo para Joaquín el Chapo Guzmán Loera y para que no fuera extraditado a Estados Unidos, recurso que interpuso su hermana, Bernarda Guzmán Loera. La juez concedió esta protección provisional contra actos privativos de libertad, incomunicación o extradición en contra de Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa. De acuerdo con reportes de prensa, esta medida solo garantiza que el capo permanezca al interior del penal de máxima seguridad del altiplano. Y en este asunto, algunas personas podrían decir, achis, achi, los mariachis custran chanclas y huaraches. A ver, Saúl, ¿pero qué chanclas significa todo esto? ¿Qué va a pasar con Emilio Lozoya? Ah, pues déjenme decirles, mi querida familia, que al ser este el delito de corrupción que se le está imputando, que se le está investigando a Emilio Lozoya, que es un delito grave, como recientemente se formuló o se cambió la ley. Eso significa que prácticamente su amparo no le va a ayudar por mucho tiempo o prácticamente de nada, como quisiera Emilio Lozoya. Sin embargo, no debemos descartar que fueron muchas y muchas las transototas que se cometieron a Pemex durante el gobierno de su bajeza rebusnísima Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, podría haber más delitos que ayuden a que Emilio Lozoya no solamente termine en la cárcel, sino también termine súper, súper refundido y que en una de esas se pueda llevar a varios politiquillos entre las patas, como uno de ellos ni más ni menos que Enrique Peña Nieto. Lo que ha sido interesante es cómo ha salido, ha trascendido alguna información muy espinosa. Les platicaba, por ejemplo, que salió una entrevista que dio el propio abogado de Emilio Lozoya, que vale la pena ver. También fue publicado en el Universal, en donde señalaron. Abogado de Emilio Lozoya dice que citaría a declarar a Peña Nieto. Y tenemos lo siguiente. Javier Coel Otrejo, abogado de Emilio Lozoya Austin, dijo que le gustaría que el expresidente Enrique Peña Nieto fuera citado a declarar para que se aclare la situación del exdirector de Pemex, quien es acusado de presuntos delitos de corrupción. En entrevista, Coel Otrejo dijo que él citaría al expresidente Peña Nieto a declarar porque no se movía una hoja en este país si no era por instrucciones del presidente. ¡Guau! 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 ¡Cómo la ven, mi querida familia Nopal Times! Sin duda, este caso se está poniendo muy, muy interesante y mucho ojo, más que querer que esta historia sea una historia como de una chafanovela de Televisa o como una serie de Netflix. Lo que realmente me interesa y yo creo que también le interesa a muchos mexicanos es que sea una historia de justicia. No se le eche de más, pero tampoco que se le eche de menos. Que sí se haga justicia por las tantas fechorías y desfalcos que realizaron a nuestro país al erario de los mexicanos. Por otra parte, para no perder la bonita costumbre, vayamos a ver las diversas lecturas y reacciones que se generaron respecto a esta nota. Unas a favor y otras en contra. Veamos cuáles son y ustedes díganme con su ronco pecharruelo cuáles parece mejor. Por ejemplo, aquí tenemos lo publicado por este usuario llamado Gus quien dijo Si realmente quieren combatir la corrupción, deberían ir también contra el poder judicial que está lleno de injusticias. Jueces que venden sentencias al mejor posteor. MPs que hacen investigaciones contra pagos. Lo que menos les interesa es la justicia. ¡Guau! ¡Fuertes palabras! Como también fuertes y espinosas. Son estas de Fer Martínez quien dijo Ya empezaron con sus cositas de amparos. Esa figura debería desaparecer. Solo sirve para proteger delincuentes. ¡Guau! Nosotros no compartimos del todo esa postura. Sin embargo, sí hay casos como este en donde vemos que sí se necesitan hacer reformas a la figura del amparo porque es claro y es lamentable que se están cometiendo injusticias, que se le está facilitando a Emilio Lozoya para que huya, para que se vaya y evada a la justicia. También publicó Rocío Nale, la secretaria de Energía. En el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el gobierno de México procederá conforme a derecho. El interés de la nación no puede estar a expensas de particulares. La FGR tiene la autonomía para procesar este caso que desde la raíz y desde el fondo fue siempre la corrupción. Fuertes y espinosas sus palabras. Como también muy interesantes son las palabras de Alberto Barranco, quien señaló El hilo de Lozoya conduce inevitablemente a Peña Nieto. Digo, para quienes afirman que AMLO pactó la impunidad para el expresidente. ¡Guau! Mi querida familia. Esto es muy interesante. Y sin duda, sí creo que se abre esa posibilidad que jalándole el hilo, haciendo justicia en este caso, se podrían encontrar muchos cabos, muchas razones, muchas pruebas para juzgar, para sentenciar a Peña Nieto y que pueda ser el primer expresidente en la cárcel. No como capricho, pero sí como un verdadero acto y una verdadera necesidad de justicia. Por otra parte, para tener los dos lados de la moneda, vale la pena también señalar lo publicado por Mario Campos, quien señaló. Como contexto, detenidos de alto impacto en los últimos sexenios. Enero del 89, detuvieron a La Quina. Marzo del 95, detuvieron a Raúl Salinas. Febrero del 2012, detuvieron a Elbester. Así que hay que celebrar lo de Lozoya, pero con la prudencia que da la historia reciente. ¡Guau! Este analista, quien suele ser muy crítico contra López Obrador y todo lo que fue en la Cuarta Transformación, está dando la interpretación que esto es un quinazo. ¿Ustedes piensan igual que él? Déjenmelo en los comentarios. Habrá muchas personas que piensen igual que él. Si es así, exprésenmelo en los comentarios. Por otro lado, también publicó Alejandro Hopp, que ha sido un analista de seguridad cercano a Felipe Calderón. Y él señaló. Por donde se vea, es una buena noticia que se haya procedido penalmente contra Lozoya y Ancira. Va a ser mejor noticia cuando la acusación se convierta en sentencia condenatoria tras un juicio impecable. Por eso, estaremos atentos. Otra cérdima interpretación contra la orden de aprehensión de Lozoya es esta, en la que mencionan. Tal vez sea un quinazo. Tal vez sea por las elecciones de Puebla y Baja California. Tal vez sea parte del Pacto AMLO-Peña Nieto. Tal vez todo acabe en tres meses con un usted disculpe. Pero siempre, siempre me va a dar gusto que vayan por gente como Lozoya, que usó su puesto para enriquecerse. Wow, déjenme decirles que nosotros esperamos que este caso sea uno de muchos, de muchas muestras que esperamos que existan. De que no existe Pacto de Impunidad, como sí lo quieren hacer ver muchos de los acérrimos críticos de López Obrador. Pero que sí, hay un esfuerzo para hacer o para cambiar las cosas respecto a la larga tradición de impunidad. Y si no, créanme, que ahí estaremos para señalarlo y criticarlo. Y lo prometido es deuda a uno que se pusiera un peor que chancla vieja fue a Ciro Gómez Leiva. O Ciro Gómez Leiva, como le dice Alfredo Jalife. Todo esto cuando Ciro señaló que era una decisión justificada de gobierno el que se hayan hecho esa expropiación por parte de Pemex. En donde los perjudicaron enormemente a los mexicanos. Cómo defendió lo indefendible Ciro Gómez Leiva y por sí mismo se puso de pechito para ver lo chayoterísimo que es. Vayamos a escuchar el audio. Casi en todos los mil, presidente Peña Neto. Cómo le pusieron a Ciro Gómez su zarandeada guajolotera después de que quedó como taruga defendiendo lo indefendible. Por ejemplo, publicó aquí este usuario quien dijo, Los tarugos pagados se carcajeaban y años después él le sigue callando el hocico. Wow. Por otra parte, Jorge Tejero señaló, Ya lo aceptas como tal. Ya ves que cuando el río suena es porque hay corrupción. Tiemblan los corruptos en este momento. También dijo este usuario, Ciro lo trataba de loco y el tiempo le está dando la razón a López Obrador. Wow, tiene la razón nuestro amigo. Por otra parte, nuestro amigo Roberto Saldaña dijo, Me gusta mucho cuando las plumas compradas empiezan a tachar sus errores. Wow, wow, wow. Ahí está mi querida familia, cómo las cosas van cayendo por su propio peso. Respecto a este tema, nosotros tenemos dos conclusiones. Por una parte nos da gusto que sí se esté enjuiciando, que se esté llevando este proceso para que Emilio Lozoya pague las que debe. Y por otra parte, esperamos y creemos que puede caer pronto Enrique Peña Nieto. Todo el caso, todo el hilo apunta hacia ello. Esperamos que sí pueda alcanzar a Peña Nieto la justicia justo como lo merece. Para que esto pueda servir de manera ejemplar y que así se reduzca y se acabe la corrupción. ¿Ustedes qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times? ¿Creen que Emilio Lozoya se salga con la suya? ¿Que no pise la cárcel? ¿Que se fugue al estilo Javier Duarte? ¿Creen que la justicia sí alcance a Peña Nieto? Lo que sea, ¿qué opinan que salga de su ronco pecheruelo? No se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Quisemos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like. Pero sobre todo, que compartas nuestros videos y contenidos para llegar a mayor número de personas. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos cómo con varias mentiras, calumnias, manipulación de la información, Carlos Loret de Mola vuelve a las andadas a echar todo su veneno contra López Obrador. Veremos cómo con este título peyorativo descalificativo de...